bueno estarles a todos Kelvin Díaz con Allentown City Realty voy a hacer este tour ya mi clienta aquí en Reading ya cerramos este pero para que vea la casa que ya compró ya no no va a salir en el vídeo por razones personales privadas pero me está dejando hacer el tour para que aquí vean esta bella casa en Reading aquí está el vecindario Reading Pennsylvania este le costó esto tiene tres habitaciones el basement terminado le costó a ella 160 mil unos 60 160 mil este es el balcón de alante voy a enseñarle adentro aquí está la sala comedor todo madera todo madera miren qué belleza madera madera la cocina la nevera que le dejaron ahí lavadora y secadora en el primer piso muy bueno entonces aquí para guardar más cosas este es el patio este patio si ustedes están buscando aquí en Reading también esta le costó a mi clienta 160 mil buen patio, buen tamaño aquí para entretener a la familia barbecues estar en familia tranquilamente botar el estrés vamos a enseñar el basement están buscando comprar o vender aquí en Reading me comunican que cubro Reading aquí está el basement esta es la salida de emergencia tiene otro baño completo aquí son tres habitaciones dos baños completo aquí también este de otra área para guardar ver si tiene luz aquí bueno, otra área para la abuela no me pararía para que vean las habitaciones aquí en Reading esta bella casa que compró mi clienta un piso de madera bien buena, bonita aquí está una habitación baño habitación también y la habitación más grande es esta que está aquí tiene su propio closet pero aparte de esa tiene otro closet grande aquí un buen tamaño de closet bajo y todas las puertas son de madera estas son madera pura eso es bueno todas son de madera un buen detalle aquí que eso no lo venden ya así ya te saben mis seguidores, mis clientes mis futuros clientes esta bella casa que compró mi cliente aquí en Reading por 160 mil si ustedes están buscando para comprar o para vender aquí en Reading contáctenme ok esto es las órdenes muchas gracias a todos y motívanse vamos, vamos, vamos a ser dueño de casa o inversionista ya tú sabes que muchas gracias bendiciones a todos bye bye pero es un poco extraño de casa con la edad que ya está muestela que sea un poco extraño Gracias.